Así seguimos compartiendo toda la música en las lindas canciones, estamos en vivo y directo, transmitiendo para todo Meli Villa, Chiquillo y todos sus alrededores, por supuesto con las mejores canciones. Oiga, tenemos un saludo, recuerde al WhatsApp más 569, 930, 53, 920, dice un saludo para mi amigo Manuel con mucho cariño, de parte de una admiradora, ay, 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 una admiradora, que mucho le quiera, así que ahí está el saludo cordial a esta hora del día, chicos. ¿Qué va a ser de almuerzo, señora? Va a ser porotito, ¿qué va a ser? Lenteja, algo rico, algo sabroso. Bueno, ahí me comí al almuerzo. Así que le mandamos cordial saludos también a las dueñas de casa, a todas las mayores de 18 años, a las de 20, a las de 25, usted que está cumpliendo 35 años o 20 siempre, como dicen algunos, así que le mandamos, chicos, un gran, pero un gran saludo, chicos. Seguimos compartiendo bien las canciones, estamos en vivo y directo aquí, en la granja del Tío Lalo. Recuerden que si quiere un pendrive de música ranchera tropical, lo encuentra ahí en Valdés. Al llegar a Ortúz, a ver ahí la disquería móvil, cerquita, cerquita, cerquita de la esquina ahí, estamos ubicados detrás del Kiosco Rojo, toda la música. Si quiere un pendrive de música ranchera tropical de los artistas de Melipilla, los encuentra ahí, un gran pendrive con harta música, con harta ranchera. Y atención, 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 si también quiere llevar agüita purificada a su casa, directamente, solamente por 2.000 pesos le llega a la puerta de su casa. Así que se comunica con nosotros al teléfono que aparece en pantalla, al más 56 9 9 30 53 9 20. Vamos a las canciones, ahora en vivo y en directo en la granja del Tío Lalo.